Hola Manter del Basket, bueno este vídeo lo estaba preparando ayer pero surgieron cosas y lo tuve que posponer así que espero que os guste igualmente y comento lo que vamos a hacer os voy a leer partes que yo he destacado más de la carta que escribió Isaiah Thomas de la despedida de Boston Celtics las he narrado, he puesto imágenes, etcétera, un montajito y espero que os guste en plan tributo por lo que ha dado Enanin en el equipo verde y además ayer fue presentado con los Cleveland Cavaliers su nuevo equipo y dijo algunas cosas interesantes como bueno su regreso sobre todo el tema de la lesión parece que sí que va a ser para más largo, no hubo respuestas concluyentes, dijo que estará a lo largo de la temporada y se está planteando además informaciones que dicen que pueden perderse la temporada espero que no, yo espero verlo este año y además espero verlo al nivel que nos demostró en los Boston que puede tener, porque sí, porque se lo merece y porque es un tío que lo ha dado todo como vais a verlo en imágenes y como ha dejado ver en su carta que es para mí, a mí me parece preciosa, muy bonita, muy emotiva además que es quizá uno de los jugadores que más me he sentido identificado porque su esfuerzo, su capacidad constante de superarse de hecho en la presentación también habló de otro tema interesante que fue que él siempre va a estar en entredicho, siempre va a tener que estar evaluándose aunque sea el MVP de la liga va a tener que estar con el ring detrás de su juego, de sus capacidades, etc. por su estatura pues esos tabús que hay en la NBA y en el baloncesto en general que hay veces que al grande se le pita muy fácil y cosas así y eso a los bajitos es a los que entendemos que eso ocurre y es una realidad que ocurre y la tenemos que decir aquí y Isaiah Thomas pues sabe perfectamente lo que es sufrir eso y además otra cosa que dijo interesante es si vuelve, que yo espero que vuelva y él también habló de las defensas es cierto que el año pasado era la estrella fundamental de los Boston Celtics y cuando empezó a coronarse como un posible MVP porque estuvo cuarto, quinto en la licha durante bastantes periodos de la temporada final y acabó quinto Isaiah tenía marcajes incluso triples eso en un equipo compartiendo pues quinteto con LeBron James si ocurre es una gran cagada porque LeBron va a hacer lo que le salga a él de las narices entonces no cree que no las tendrá lo cual puede beneficiar su juego es verdad que tiros el año pasado Kyrie Irving tenía más que Isaiah Thomas jugando con LeBron así que si conserva los tiros de Kyrie y se aprovecha bien de las ventajas de LeBron yo creo que puede hacer una grandísima temporada eso sí, insisto si vuelve y vuelve bien físicamente que es lo que deseo porque también insistieron en que no va a haber operación y va a ser tratamiento cauteloso o sea que esperarán a recuperación vía masajes, etcétera, etcétera, etcétera hay una cosa que dijo en la carta que me llamó la atención y era el tema de de lo que ha mejorado Boston que está en entredicho él no está seguro de que haya mejorado tanto Boston con este traspaso bueno, eso lo dejo a vuestra disposición quiero que sigáis comentando yo creo que no ha mejorado es una obviedad que a lo mejor para el futuro sí, es una mejora porque obviamente por edad le lleva tres años y se halla a Kyrie Irving y cuando exploten los jóvenes cuando exploten las promesas de Boston Celtics pues Kyrie estará en su prime y las promesas empezarán a explotar entonces cuadran más las edades por eso unir los proyectos el de actual que es el semiproyecto de Boston porque no quieren ganarle a Gorrios y el futuro que es el proyecto dinástico que es el gordo el del tiempo el bueno el bueno el bonito pero la historia es que actualmente yo creo que han empeorado solo por perder a Crowder que sí que no va a jugar que iba a jugar menos que sí lo que queráis iba a jugar 100% es un jugador que los entrenadores le iban a poner 100% de una manera o de otra el que iba a ser más perjudicado era Teitun por ejemplo y al final quitártelo era por ese camino no generar mal rollo también con Crowder hacer que crezca más el chaval Teitun porque mientras más minutos tenga más crece y la historia es que al final lo pierdes igualmente es un activo muy importante que pierdes pierdes una pieza de futuro que esa no la cuento como por ejemplo es la del pick y luego está Zizi que algo iba a aportar en rebote e intimidación en momentos oportunos y necesarios aunque también se puede solucionar con Daniel Teich aunque sea un gala pivot por lo menos lo que está demostrando en el Eurobasket y por otro lado luego el cambio Isaya y Kyrie Irving pues bueno es lo mismo que viene a ser lo que es todo si vuelve Isaya con su lesión recuperada y vuelve al mismo nivel que estaba pues en principio actualmente ya en este momento estaba por encima del juego de Kyrie Irving que lo dicen las estadísticas que es que me da igual lo demás si los crossables y tal la estadística yo me baso en la estadística y a mí es lo que me vale el que estaba en este momento por encima basándote en todas las estadísticas pero en la defensa es la mayor pollita de Isaya era Thomas y si vuelve en ese estado que es lo que está en duda pues ahora mismo en este momento serían mejor los Boston con él por eso estoy un poco de acuerdo con sus palabras de que ahora mismo no han mejorado los Boston la cuestión es amigo Isaya que en el futuro que es lo que piensa Danny Ainge y lo que piensa Brad Stevens pues sí que ha mejorado y por ahí es por donde lo quieren ver aunque hayan perdido incluso un pick el futuro ya está más hecho ya no tienen tanta necesidad de pick sino de ir cogiendo activos directos que se encajen bien en el proyecto que tienen más cosas para acabar lo último que hay que decir es que Jake Crowder el pobre tuvo que firmar antes o sea firmó y su madre acababa de fallecer exactamente más o menos así que le mandó un mensaje de cariño en la rueda de prensa y pues poco más que decir de esa presentación y os dejo con ese trocito que he preparado de la carta de despedida de Isaya Thomas que es absolutamente preciosa bonita y además con una musiquita que a los que sois fan de anime os va a sonar os va a sonar fijo a mí me emociona solo de recordarlo más cosas y la última abajo en la descripción para el que no haya visto la carta en castellano completa os la voy a poner y el que quiera leerla entera para tener todo el contexto pues le echáis un ojo si queréis y la disfrutáis porque yo la he leído ya tres veces por lo menos o más bueno más en verdad editando no me enrollo más y os dejo con el vídeo hasta luego es divertido acababa de estar de celebración cuando recibí la llamada de Dani estaba saliendo del aeropuerto mi esposa Kayla y yo regresábamos de celebrar nuestro primer aniversario de boda habíamos ido a Miami un par de días y ahora estábamos de vuelta en Seattle conduciendo a dirección a casa no vi la llamada debía estar haciendo algo en el coche Dani dejó un mensaje IT ¿puedes llamarme? suena dramático pero en realidad era un mensaje normal de Dani podría haber sido sobre cualquier tema así que le devolví la llamada aún conduciendo y sin pensar mucho en ello él sabía que había estado de viaje y me preguntó sobre ello estoy seguro de que le pregunté cómo estaba tal vez también sobre su familia ya ves una conversación normal y entonces desde cualquier sitio como cualquier otra cosa esa pequeña pausa en la conversación y ahí fue cuando me lo dijo acabo de traspasarte así de simple no hay grandes palabras ni un rotundo discurso aunque creo que cuando se trata de una mierda como esta no hay mucho más que decir ¿a dónde? es todo lo que pude responder a los Cavalier por Kyrie los chicos habían quedado en casa de mi madre mientras Kyla y yo estábamos fuera así que tan pronto como llegábamos del aeropuerto nos acercamos a ellos sabía que la noticia saltaría tarde o temprano y quería asegurarme que se enteraban por mí así que les conté que había pasado papá ha sido traspasado James el mayor supongo que realmente es hijo de su padre porque hizo la misma pregunta que yo ¿a dónde? Cleveland me cambiaron por Kyrie estoy seguro de que sabes que viene después Lebron Lebron James papá papá vas a jugar con Lebron James Jaiden sin embargo es mi yo pequeño tal vez un poco más sensible y ama a Boston más que nadie así que sabía que la noticia sería potencialmente más dolorosa para él solo viendo su reacción cuando lo oyó supe que tenía razón parecía un poco destrozado dije Jaiden ¿está feliz o triste? triste ¿por qué? y dijo porque probablemente en Cleveland no haya pistas de skate no es que no lo entienda por supuesto que lo entiendo esto es un negocio Dani es un hombre de negocios y como tal hizo un movimiento no estoy de acuerdo solo a nivel personal y no creo que los Celtis mejorasen haciendo este traspaso pero ese no es mi trabajo es el de Dani y es un trabajo duro y hay gran parte de cosas positivas en ello pero al final del día estos tratos se reducen a una sola cosa los negocios así que no hay malos sentimientos con ese final soy un hombre maduro y sé lo que había cuando me uní a esta liga y hasta ahora ha habido más bendiciones que maldiciones no estoy aquí sentado escribiendo esto porque sienta que me han hecho daño no lo hicieron Boston tenía derecho a traspasarme y como dije no hay resentimientos pero espero que la próxima vez que un jugador salga a la agencia libre y alguien vaya a escribir una crítica o un tuit desagradable sobre él tal vez se lo piense dos veces aún me duele mucho y es que cuando la gente lo lea entienda que no está dirigido a nadie no digo que haya sido lastimado por nadie agredido por alguien o traicionado solo digo que soy humano puedo actuar como un tipo duro en la cancha puedo hacer parecer que tengo hielo en las venas cuando compito pero al mismo tiempo la realidad es que no es hielo tengo sangre y tengo corazón como todos los demás y así cuando digo que esto duele sé que no es por culpa de algo hecho por otra persona es solo por algo que hice me enamoré de Boston y creo que se ha convertido en algo especial en esa conexión especial todos manejan los números y las estadísticas todos esos expertos piensan que saben todo sobre la liga pero nunca me han llegado a entender ellos nunca han imaginado la importancia de tener una cultura ganadora desde los aficionados y pasando por jugadores entrenadores y la oficina principal todos caminan hacia la cima aquí lo tuvimos este fue el primer lugar la primera organización el primer grupo de aficionados que no echó una ojeada a mi tamaño y me puso en el mismo rol los Boston Celtis me dieron la oportunidad de ser genial y nunca lo olvidaré supongo que ahí es donde se encuentra mi cabeza ahora aún me duele y sigo triste por mi marcha y estoy seguro que echaré de menos durante un tiempo a mi familia Celti pero ahora estoy yendo a Cleveland y haré lo que hago voy a jugar dejándolo todo puede que no sea la carrera que soñé tener en el año pasado o incluso el mes pasado pero cuando piensas en ello esa fue mi carrera desde el principio nunca ha sido un sueño hecho realidad y nunca ha sido lo que esperaba solo he sido yo y tal vez esa sea la respuesta a todo ¿sabes lo que digo? no seré nunca Tom Brady nunca seré David Ortiz nunca seré Bill Russell o Paul Pierce o Kevin Garnett o Larry Bird pero tendría con este traspaso o sin él algo que aún me gusta imaginar me gusta imaginar que en algún momento a no mucho tardar a partir de ahora en algún lugar de Boston alguien va a ser padre y hablará de baloncesto a su hijo y el niño va a preguntarle tan puro como hacen los niños ¿por qué te convirtiste en aficionado de los Celtis? y a esos padres van a indagar en sí mismos y a pensar realmente en ello luego sonreirán y dirán la verdad vi jugar a Isaiah Thomas pascríbete 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 y dejarme ahí pascríbete 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 y like ¡Gracias!